Hay personas que incluso cuando quieren ocultar su enojo, no lo logran, porque en la cara se les ve. Y hay personas que aunque quieren aparentar que están contentos o alegres por la manera como a otro le está yendo, aunque te lo digan con palabras, la cara, su semblante, les delata. La Biblia dice que la obra de excelencia es un activador de la envidia en el corazón no santificado. Vamos a ver lo que dice el libro de Ecclesiastes capítulo 4, verso 4, todo el mundo pendiente. Repito, la obra de excelencia es un activador de la envidia en el corazón no santificado. Cuando usted sea visitado por la envidia, por causa de lo que usted ve que otro esté logrando, hable con el Espíritu Santo, dígale al Señor, Señor, necesito que me hagas libre de esto, no me siento bien con esto, esto no me pertenece a mí. La obra, aleluya, que tú me has llamado a hacer, es una obra de amor, es una obra de unidad, es una obra de darte gloria por lo que tú estás haciendo con otros y no solamente conmigo. Voy a repetirlo, la obra de excelencia es un activador, la obra de excelencia es un activador en el corazón no santificado. Adelante con el versículo, gracias producción. Eclesiastes 4, verso 4, atención iglesia, obsérvalo. Eclesiastes 4, verso 4 dice, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda obra de excelencia despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Esto también es vanidad y aflicción de espíritu. La mediocridad no despierta envidia. Pero desde que usted comienza a manejarse de un modo que deja expuesta la mediocridad de otro. Déjame ver cómo te lo explico. Cuando todo el mundo es promedio, la gente no tiene amenaza, ni se siente amenazado, ni se siente mal por eso. Porque todo el mundo está en el mismo nivel, gracias. Todo el mundo está ahí. Ahora, el día que alguien dice voy a romper el promedio y para la gloria de Dios me voy a convertir en todo lo que yo puedo llegar a ser. Yo voy a romper esta caja que me quiere mantener a mí dando menos de todo lo que yo puedo dar para glorificar al Dios que me hizo vivir. Cuando usted decide no solo ser, sino ser todo lo que usted puede ser, se van a activar los envidiosos. Se van a activar en tu casa. Lo siento, es así. Se van a activar en la universidad donde tú estudias. Se van a activar en tu trabajo. Y aunque usted no lo crea, se van a activar en la iglesia también. Adórale que Él vive. Repito, Ecclesiates 4.4. He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. En vez de celebrarlo, lo envidian. En vez de decirle, enséñame para que yo también pueda ser excelente como tú. Es más fácil envidiar que aprender de alguien. La envidia requiere malicia. El aprender de alguien requiere humildad y sanidad del corazón. Y eso no todo el mundo lo tiene. Cuando usted se sienta tentado a sentirse celoso o sentir envidia por lo que Dios está haciendo con otros, desarme eso. No se quede acariciando eso. Porque eso no solamente se queda haciendo envidia. Eso te lleva a dañar a la persona que tú envidias. Sentir envidia es muy incómodo y no es bueno. Pero tener envidia es mucho peor. La gente que no es libre del sentimiento de envidia, ellos no se alegran con nada de lo que tienen ellos. Porque nada de lo que tienen ellos los satisface. Ellos quieren lo ajeno. Y si hacen algo es con miras a que se convierta en lo que otro tiene. Porque, Dios mío, la envidia les robó a ellos el sentido de autenticidad. Y todo lo que están persiguiendo ser es lo que el otro es, lo que el otro tiene. No seas preso de eso. Repito, cuando tú sientas ese sentimiento, esa intención que no es de Dios, no te quedes acariciándola. Repréndela. Ve donde aquel que tú sientes envidia, reconoce lo que está haciendo bien. ¡Ay, Dios mío! Reconocer lo que alguien está haciendo bien te libera. Reconocer lo que alguien está haciendo bien te deja expuesto de que tú eres un aliado de eso y no alguien que quiere verlo destruido o que las cosas le salgan mal. No, yo me aligo a tu éxito. ¡Ay! Tu victoria es mi victoria. Si a ti te va bien, a mí también me va bien. Si Dios te respaldó a ti, me respaldó también a mí. Ese es el estilo del reino. Alguien dice amén. La ofrenda de Abel no era una ofrenda cualquiera. Era una ofrenda excelente. Quiero que usted me oiga. Si Abel no da una ofrenda excelente, la ofrenda de Caín se ve como la top. La ofrenda top. ¡Wow! La super excelente ofrenda. ¿Cuál? La de Caín. Se veía top hasta que era la única. En el momento que aparece Abel y dice, yo no voy a dar nada que no me cueste sacrificio. Yo a Dios no le voy a dar la sobra. Yo le voy a dar lo mejor. En el momento que Caín compara su ofrenda. Una ofrenda mezquina. Que dice, yo sé que le tengo que dar a Dios. Déjame darle a Dios. Déjame, porque tengo que darle a Dios. Entonces, esa ofrenda queda demasiado corta frente a la ofrenda de un corazón que se desborda y dice, todo lo que yo tengo me lo dio Dios. Es ahí donde entonces, el que no le da a Dios lo mejor, comienza a sentirse amenazado por quien sí le está dando a Dios lo mejor. Aunque el que esté dando a Dios lo mejor, no lo está haciendo para provocárselo. Si no lo está haciendo de corazón. Entonces, Ecclesiastes vuelve y dice, he visto a sí mismo que toda obra de excelencia produce la envidia del hombre en contra de su hermano. Que los buenos frutos y las buenas acciones de otros te inspiren a ti a convertirte mejor en lo que tú eres, ya que lo lleves a otro nivel de excelencia. Que tú seas inspirado por lo que otro está haciendo y que esa excelencia de los demás te inspire a convertirte en alguien mejor. Pero no quieras destruir y matar a quienes están de alguna manera dándote y dándonos cátedra de cómo las cosas pueden hacerse. Hay que sentarse frente a ellos y decirle, enséñame. Esa palabra tiene demasiado peso. Yo no sé si alguien lo recibe, pero es de grande. Es decir, yo quiero aprender de ti, enséñame. Enséñame. Es más fácil yo querer buscar de toda la falta. Porque yo, cuando una persona está envidiosa, el que sea que tenga envidia, se siente satisfecho buscando falta. ¿Por qué? Porque de la única manera que tú concilias ese malestar de ver que otro está creciendo, es buscándole la falta. Entonces usted va a ver siempre una característica que tienen los envidiosos, es que le cuesta celebrar las victorias y resaltan las faltas. Yo creo que usted no le está haciendo justicia a Dios con ese aplauso. Vaya a ver si ese aplauso no se le parece a la ofrenda de Caín. Dígale a su hermano, dígale a su hermano lo mejor para Dios. Dígale lo mejor para Dios. Cuando tú haces una exposición mejor que otros en el salón de clase, hay gente que estaba chévere contigo hasta que te fue demasiado bien en esa exposición. Cuando tú pudiste en tu empresa demostrar el por qué se debe de invertir en tu departamento, lo hiciste de una manera magistral. Cuando había mucha gente, hasta supervisores, diciendo que había que aumentar el presupuesto de ese departamento. Hasta que llegaste tú con una exposición que, óyeme, hasta el gerente dijo, ¿y quién es ese? Ese día te buscaste tú varios problemas. Y tú dices, pero y todo esto, ¿de dónde fue que todo este problema salió? De tu excelencia. De tu excelencia salió el problema de tu excelencia. Escúchame que es que hay gente que hasta que no te ve a ti, aleluya, dejando expuesta su mediocridad, ni caso te hacen. El problema es que en el momento que alguien se esforzó, otro también puede esforzarse. En el momento que alguien se esmeró, otro también puede esmerarse. En el momento que alguien dijo, yo le voy a dar a Dios lo mejor, entonces también otro puede hacerlo. Más que quizás nosotros venir aquí hoy a decir, ¡ay, los envidiosos! No, yo no creo en ese tipo de administración. Yo creo que todos aquí, de alguna manera, somos visitados por ese tipo de cosas. Y aquí no estamos para acusar a nadie. Aquí estamos para enseñarte a pelear hasta contigo mismo. Hasta contigo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!